Vivimos en un entorno cambiante, caminamos hacia un mundo más sostenible. El emprendimiento social define el futuro de la humanidad. Descubre cómo Extremadura contribuye a este cambio global. La agricultura sostenible tiene que cambiar el planeta. Ahora en la pandemia se han puesto los focos en la importancia del mundo rural. Si hay algo cambiante son los alimentos. El conocer el presente te va a servir a planificar tu futuro. El sector agroalimentario avanza a producir mucho más con menos. Y para producir más alimentos tenemos que ser mucho más eficientes. Un ejemplo claro es el tomate para industria. Desde nuestra región se produce aproximadamente el 5% del tomate mundial. Estamos produciendo ahora mismo el doble que hace 20 años. Pero lo estamos produciendo con el 25% de productos fitosanitarios. Mucho más seguro, mucho más efectivo y con mucho menos agua y con mucho menos fertilizante. El sector agroalimentario avanza en una doble dirección. Por un lado se está produciendo una concentración de la demanda y de la oferta en lo que sería gran superficie. Y por otro lado un pequeño grupo de consumidores que demandan productos de cercanía, ecológico. Y eso ya es una oportunidad para el pequeño productor que prefiere mantenerse en una producción más tradicional. Hay que hacer una diferencia rápidamente. Una cosa es agroecología y otra es agricultura ecológica. Agricultura ecológica es una técnica de cultivo y agroecología es un modelo de desarrollo integral. Lo que necesita saber una familia cuando consume un producto ecológico es las consecuencias que tiene positivas. Están consumiendo un producto sano, con mejores propiedades organolécticas. Un producto respetuoso con el medio ambiente. El manejo que se hace evita la incorporación de insumos químicos en la tierra. Y luego también su producción y su distribución nos genera huella ecológica. Y por último a nivel social permitimos el anclaje demográfico en poblaciones rurales. Lo que está ocurriendo es que está habiendo una transformación de la gran industria de la alimentación hacia nuestro sector. Se están copiando formas de producir. La evolución tiende hacia naturalizar lo más posible las producciones. A conseguir un poco el bienestar y la salud tanto de los animales como del planeta como de las personas. Éticamente consideramos que tiene que ser así. Cuando hemos tenido el periodo de confinamiento ha habido un boom en el consumo de nuestros productos y en ese proceso de concienciación. Ecos de la Tierra, nuestra web, se multiplicó por cuatro las entradas. Veo un regreso al campo. La pandemia pues creo que está ayudando a eso. Y vamos a valorizar la accesibilidad alimentaria. La gente que vivimos cerca del mundo rural tenemos esa gran oportunidad. Tengo esperanza que en 20 años comamos de lo que producimos en cercanía. Es una tendencia que nosotros vemos en los consumidores y que empezamos a detectar en la parte que toma decisiones dentro de la sociedad. Se dan cuenta que los alimentos también tienen que tener personalidad. Abordamos un importante reto de la próxima década y es que va a haber una disminución de poder adquisitivo por parte de los consumidores. Sucedió ya con la primera crisis de 2008-2009. Ha vuelto a suceder ahora con COVID-19. Ha aumentado la pobreza extrema. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, abogamos por otras formas de intercambio. De hecho, en nuestra cooperativa tenemos moneda social, que es un método de intercambio que va más allá del poder adquisitivo en euros. Cualquier socio de activa puede ofrecer al resto de socios sus servicios o sus bienes en moneda social. Y eso a su vez lo puede gastar el consumo dentro de la cooperativa. Se ha reducido enormemente el número de agricultores y ganaderos. Eso ha hecho que haya una mayor concentración y, por tanto, una profesionalización y adaptación a los nuevos tiempos. Los avances en la tecnología se están enfocando a que puedan ser utilizados tanto por pequeñas explotaciones como grandes explotaciones. La tecnificación ha llegado a los taxistas con Uber y a nuestros gallineros está llegando con los automatas. Son sistemas electrónicos que gestionan cuándo las gallinas tienen que comer y cuándo tienen que beber. A nosotros nos gusta abogar por la retroinnovación. Retroinnovación significa, a partir de lo tradicional, introducir elementos de novedad que lo colocan en el siglo XXI. Consideramos que despreciar por antiguo todo lo pasado es un grave error, sobre todo en la agricultura y en la ganadería, que precisamente es una consecuencia cultural de milenios de ensayo-error. Yo no creo que las máquinas ni todas estas nuevas tecnologías sustituyan a las personas, pero es indudable que les sirve como herramienta para poner en valor el conocimiento de los profesionales, para analizar esa información y utilizarla para mejorar sus procesos y ser más rentables. A esto hay que sacarle partido. Esto es único. Son huertas moriscas, tienen siglos de historia. Hace dos generaciones la gente iba en burro, en caballo, a llevar las verduras y hortalizas y las famosas patatas de arroyo al mercado de Cáceres. Ahora lo tenemos que hacer. En burro y en caballo no. ¿Cómo? Pues a través de una tienda online, tejiendo redes, adaptándose un poco a la era de la información. El tener información registrada, archivada, permite el tener una trazabilidad, el atender una demanda del mercado, que cada vez quiere saber de dónde viene lo que yo estoy consumiendo. En un modelo lleno de incertidumbre hay que reinvertarse. Hay quien dice que la crisis en realidad es una oportunidad para cambiar. Vemos claramente que el futuro del sector debe ir focalizado a una mayor digitalización. Extremadura podrá competir en el tablero global del mercado alimentario si potenciamos nuestros valores de sostenibilidad, calidad y seguridad alimentaria. Yo veo un futuro en referencia al sector agroalimentario que va a ser de prosperidad para aquellos que tomen decisiones de acercarse al consumidor. Acercarse en lo físico y en lo tecnológico. Ser capaces de llegar a su ordenador o a su móvil. La alimentación de hoy y de mañana pasa por aumentar esos vínculos entre lo que es el campo y la ciudad, entre esos productores rurales y esos consumidores urbanos. Toda la vida mientras está ocurri en el campo y llevarlo a su nochmal justicia. Toda la vida mientras están desigues y activar no Find Dejo mi Allison en BeantlecAyono, esCTC-TA Toda la vida más de un Dubрез adesso Gracias.